Chicos, que si os suscribís a mi canal de YouTube y le deis a la campanita, podréis recibir todas mis notificaciones. Si no lo tenéis, activadlo chicos. Así que, ahora nos vemos en el vídeo. To 10 cosas que no sabíais de Naomi Roussel. El verdadero nombre de Naomi Roussel es Elena Olvera. Ha nacido el 25 de septiembre del año 1983 en Los Ángeles, situado en Estados Unidos. Tiene ascendencia israelí y eslovaca. Perdió la virginidad a la edad temprana de 14 años. Antes de empezar en el mundo del cine para adultos, estaba trabajando de analista legal en un mufete muy importante en su ciudad. Su primera escena fue en agosto del año 2005. Ha grabado para empresas como Bangor y Reality King. En el año 2007 ganó los premios AVN a la mejor actriz de violación en la industria del cine para adultos y a la mejor escena sexual pop con Tony Gantt. Hasta la actualidad ha grabado más de 307 películas. Y como curiosidad, cada vez que puede va de vacaciones a Hawaii porque le encanta. Espero que os haya gustado este pedazo de vídeo, espero que os de un like, espero que os suscribáis. Y a ver si podemos llegar al reto de 30 likes porque me haría bastante ilusión. Un saludo peña y como yo diría, hasta la próxima.